Finalizados los trabajos de asfaltado y pintado, la calle El Armita está totalmente lista para su uso. Así lo constataron el alcalde y el teniente de alcalde delegado del casco. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix señaló que se trata de una de las primeras actuaciones de asfaltado en el casco de San Roque e informado que se ha actuado en más de mil metros cuadrados desde la zona del campo de fútbol Manolo Mesa a la zona de la farmacia del Chorro, una actuación en la que además se ha incluido un badén de seguridad. El alcalde confía que a las 31 calles de este plan de asfaltado 2016 se vayan sumando todas las calles que están más deterioradas y todas aquellas calles del municipio cuenten ya con un buen firme. El alcalde ha calculado que cuando se finalice este plan de asfaltado de 2016 van a ser un total de más de 150 calles y plazas las que han sido asfaltadas. Bien, visitando una de las primeras actuaciones del plan de asfaltado 2016 en la ciudad de San Roque. Hasta la fecha había actuaciones en la zona de interior, tanto en la estación de San Roque como en Taraguilla, en la zona de la pólvora y ahora nos adentramos en la ciudad de San Roque donde va a haber actuaciones en varias zonas. La primera de ellas, una de las zonas más transitadas en la barriera de La Paz junto al nuevo centro de salud que estaba bastante deteriorada y que se ha hecho una actuación que afecta a más de mil metros cuadrados desde la zona del campo de fútbol Manolo Mesa hasta la zona de la farmacia del Chorro. Una actuación en la que además se va a incluir un badén de seguridad y también con servicios y pintura de tráfico vial especial para la atención del nuevo centro de salud que presta servicio a las 24 horas del día a la población de San Roque. Junto a esta actuación va a haber nuevas actuaciones en la zona conocida popularmente como el barrio del Chicle y allí se van a realizar actuaciones sobre dos viales, dos calles y con ello se irán completando desde las 120 calles que concluyeron con los tres primeros años a las 31 calles de este cuarto plan de asfaltado del año 2016 van a ser un total de 150 calles, más de 150 calles, vías o plazas que han sido atendidas con los planes de asfaltado en los últimos cuatro años. En el pasado año técnicos municipales comenzaron a establecer las prioridades que debían abordarse en este cuarto plan de asfaltado, una vez finalizado el tercero que se desarrolló entre diciembre de 2015 y finales de enero de 2016 cuando se actuó sobre 35 calles. En los dos primeros planes de asfaltado correspondientes a los años 2013-2014 se trabajó en 86 vías urbanas de todos los núcleos de población. Se consiguieron mejorar las calzadas que presentaban un mayor deterioro según el criterio de los técnicos. Sumando los cuatro planes se ha invertido en asfaltado en los últimos años unos 900.000 euros a los que hay que sumar los 200.000 ya destinados para 2017.